¿Sabías que Comedud cuenta con 19 colegios TP técnico-profesionales donde cada año ingresan aproximadamente 2.280 estudiantes que deben realizar prácticas profesionales en aproximadamente 500 empresas distintas de cuatro regiones de Chile y cada profesor debe gestionar el proceso año a año igual que las empresas? Esta solución es una aplicación diseñada para hacer match en tiempo real entre practicantes que necesiten empresas para realizar sus prácticas. Con un solo clic puedes encontrar organizaciones que estén previamente suscritas a la app evitando llamadas telefónicas, visitas o postulaciones por medio de portales o que te asignen empresas que no te acomoden permitiendo que el postulante acceda a empresas cercanas a su hogar y que cumplan con sus expectativas relacionadas a cargos y beneficios enviando una notificación automática con el acceso al currículum vital agilizando la interacción entre estudiantes y empresas eliminando barreras y abriendo oportunidades para que los y las estudiantes se encuentren en centros de prácticas a su medida aspecto que no diferencia de portales tradicionales usados por algunas universidades a su vez conecta organizaciones con practicantes evitando que el encargado del proceso deba llamar por teléfono visitar el colegio o buscar a través de portales de internet permitiendo que las empresas accedan a practicantes de especialidades específicas con residencia cercana e interesados en desarrollarse profesionalmente ¡Únete a nosotros y sé parte de esta transformación de la conexión digital!